La persecución de la dictadura contra la Iglesia Católica continúa forzando a sacerdotes al exilio. La investigadora Marta Patricia Molina, quien lleva el registro de las agresiones contra la Iglesia en los últimos seis años a partir de la radicalización del régimen Ortega Murillo, denunció esta semana que un sacerdote salió del país tras los constantes asedios que sufría. También denunció el asedio contra miembros de la Iglesia Evangélica en Nicaragua. Veamos lo que nos dijo acerca de las denuncias y la información sobre los hostigamientos hacia religiosos en Nicaragua. Gracias Marta Patricia por esta entrevista. En tus redes has denunciado que después del destierro de los obispos Rolando Álvarez, Isodoro Mora y otros 15 sacerdotes al Vaticano en enero pasado, el asedio y la represión contra la Iglesia continúa. ¿Qué otros hechos de persecución has documentado? Bueno, tal parece que este silencio sepulcral que se ha analizado y desarrollado en todas estas semanas da a entender de que la dictadura sandinista ha concluido con la persecución que tiene en contra de los miembros de la Iglesia Católica, en contra del obispo, los sacerdotes y los laicos. Pero en realidad no es así. Lo que sucede es que en este momento la Iglesia ha preferido hacer silencio y no estar denunciando la constancia que tiene la policía y también los grupos de paramilitares y miembros del Consejo del Poder Ciudadano en estarlos asediando y en estar cometiendo arbitrariedades. Porque recientemente, hace como una semana, otro sacerdote salió al exilio y aproximadamente hay cinco más que quieren salir únicamente porque la policía los sigue asediando de una manera tal que ya no soportan estar en el país. Y entonces vamos a seguir observando, mientras la dictadura continúa en Nicaragua, este tipo de arbitrariedades en contra de la Iglesia para siempre ponerla en dificultad y que busque cómo someterse o supeditarse a las orientaciones que emanan de la dictadura Ortega Murillo. Ya hacías referencia a este clima de silencio entre sacerdotes desterrados, los exiliados, el silencio del mismo Vaticano. ¿Se conocen las razones de este silencio y ha tenido eso algún efecto en el cese de la represión? Bueno, lo que he hablado con algunos sacerdotes sí me han hecho entender de que es una orientación del Vaticano ese silencio. Entonces, así son los religiosos, tienen que guardar esa obediencia y por eso es que están haciendo más hoy el silencio que yo creo que no ha abonado a nada porque la dictadura continúa reprimiendo y cometiendo arbitrariedades. Recientemente pues estaban en la Iglesia Católica celebrando las festividades del Sagrado Corazón de Jesús y en varias parroquias denunciaron que había policías. De hecho, en algunas hasta hicieron detonaciones en horario de la medianoche porque son fiestas esas a veces que duran más de la tarde y se extienden a altas horas de la noche. Entonces, este asedio y la policía que llega a tomar fotos, video, a estar adentro de las parroquias armados para estar también intimidando a los fieles es parte pues de todo este objetivo que tiene la dictadura de erradicar a la Iglesia Católica. Y entonces a veces nosotros decimos, bueno, pero hay un supuesto diálogo entre el Estado Vaticano y la dictadura Ortega Murillo, pero parece que es solamente de una vía porque la Iglesia ha hecho silencio, pero la dictadura no está haciendo nada más que seguir reprimiendo. O sea, no ha cesado la represión, sino que constantemente está cometiendo cada arbitrariedad que a veces no salen tampoco a la luz pública precisamente por el silencio que dicen que no pueden hablar. Pero sí he tratado a medida de lo posible y siempre con la autorización de algunos sacerdotes de enviar esta denuncia a organismos de derechos humanos como la ONU, como la OEA para decirles pues que la dictadura sandinista continúa esta represión, pero que desafortunadamente debido al silencio no se han publicado a través de los medios de comunicación independiente. Marta Patricia, la semana pasada vimos fotografías de Monseñor Rolando Álvarez de visita en España y recibiendo el premio Libertad Internacional. ¿Ha retomado sus actividades pastorales de obispo? ¿Qué se sabe de su situación? Bueno, yo únicamente sé lo que se ha transmitido a través de los medios de comunicación y también de algunas páginas de sacerdotes y obispos que están en ese país. No sé absolutamente más nada, únicamente eso que ha retomado su vida pastoral, su misión, pero ya no estamos viendo aquel obispo Álvarez que hablaba y defendía a las personas, a los derechos humanos y es precisamente por eso, por el silencio que está impuesto a todos los obispos y los sacerdotes y vamos a, creo que esto se va a extender, no sé hasta qué tiempo, yo creo que por mucho tiempo vamos a estar en este silencio y es hora de los laicos católicos que asumamos ese rol de denuncia y que estemos diciéndole a los medios de comunicación o personas que trabajan en los derechos humanos cuáles son las acciones arbitrarias que está cometiendo la dictadura, no solamente en contra de los laicos, sino contra los sacerdotes, contra los obispos, contra la misma iglesia. El preso político Carlos Bojorge cumplió seis meses de desaparición forzada, él fue capturado después de participar en una misa en la Catedral de Managua en enero de 2024. ¿Se conoce algo sobre su paradero? ¿Existe alguna acusación en su contra? Él sigue en estado de desaparición, los familiares no han tenido ningún tipo de noticia respecto al paradero de él, si él no nos ha enviado la fotografía en donde se puede ver que está en el sistema penitenciario, pues nosotros tampoco sabríamos qué decir, porque las autoridades del sistema penitenciario lo que le dicen a los familiares cuando llegan a preguntar por él es que vayan a buscarlo al Instituto de Medicina Legal, dando a entender que Carlos está muerto, pero ya nosotros sabemos que él está vivo. Sí también obtuve cierta información por medio de algunas autoridades del sistema judicial de que ya Carlos ya lo condenaron a más de nueve años de prisión y una cantidad irrisoria de días multas que va a tener que pagar, no sé cómo, porque a las mamás no le han dado ni al papá, ni a los hermanos, ni a nadie, ningún otro tipo de información más que la orientación de que vayan al Instituto de Medicina Legal. Pero sí, yo ya tengo información de que él ya fue condenado. Le inventaron, como siempre, algunos tipos penales delictivos que él no cometió. Lo único que él hizo fue asistir el primero de enero a la misa que se celebraba en Catedral y gritar Cristo Rey y andar una imagen de San Oscar Arnulfo Romero y también una pequeña bandera de Nicaragua. Ya sabemos que esto para la policía es un acto de terrorismo y desde ese día lamentablemente no tenemos ya más información respecto a él. ¿Y qué hay de los demás laicos detenidos en Esteli que trabajaron para Caritas Diosesana? ¿Qué información hay sobre ellos? Ellos siguen arbitrariamente detenidos. Hay uno de ellos que está perdiendo la vista en prisión y otro también que tiene algunos problemas mentales. Desconocemos si los están torturando, pero una persona cuando ya expresa o cuando ya sus pensamientos no están coordinados y solo se dedica a llorar y a llorar mientras la familia lo está visitando, es lógico que está siendo torturado al menos psicológicamente y esto es pues lo que se conoce, que siguen detenidos, si tienen ellos algunas veces el acceso a la paquetería, también de ver a sus familiares, pero nadie que esté en las cárceles de Nicaragua detenido injustamente bajo estas condiciones pues va a estar bien, sino que a medida que transcurre el tiempo la tendencia es que empeore la salud física y la salud mental de cada uno de ellos. Marta Patricia, este año también hemos visto de forma más evidente los ataques contra líderes religiosos evangélicos. ¿Cuál es la situación de la iglesia evangélica en Nicaragua? Bueno, ya próximamente voy a hacer la quinta entrega de Nicaragua a una iglesia perseguida y también estoy analizando incluir nuevamente las arbitrariedades que se cometen contra la iglesia cristiana evangélica que tampoco la dictadura ha dejado de perseguirlo. Recientemente me he reunido con un grupo de pastores cristiano evangélico y ellos me han expresado que el Ministerio del Interior llegó a hacerle un cobro injustificado de multas que ellos ni saben a qué se refiere y que al ellos pedir una explicación, las autoridades lo que le dijeron es que si ellos seguían preguntando a qué se debía esa multa y no la iban a pagar inmediatamente, entonces que iban a proceder a quitarle sus bienes, o sea, confiscarlos, no utilizan esa palabra, pero es una confiscación y que también iban a cerrar toda la iglesia evangélica. Obvio, porque cuando le vayan a quitar la propiedad, lógicamente pues ya no van a seguir ellos sirviendo los cultos que de manera regular lo hacen, entonces han tenido que obligatoriamente ir a pagar esas multas que ascienden a más de 21 mil, 22 mil, dependiendo del tamaño de la congregación evangélica y obligatoriamente pues han tenido que pagar este dinero y me imagino que esto va a continuar, porque acordémonos que hay ciertos pastores cristianos evangélicos que son afines a la dictadura, pero esto no es algo generalizado, entonces los pastores que no han estado al lado de las arbitrariedades de los Ortegas Murillos, entonces estos son los que están siendo constantemente asediados, ya miramos el año pasado también cómo los obligaron a pagar el impuesto sobre bienes inmuebles y así sucesivamente van a ir inventando nuevos cobros injustificados y que lo van a tener que hacer si no pierden las propiedades. Justamente iba a comentarte que a pesar de lo que ya hemos visto de ataques contra líderes religiosos, católicos y evangélicos, hay grupos y líderes evangélicos en el país que han expresado abiertamente su apoyo y su respaldo al gobierno, incluso han asegurado que en el país hay plena libertad religiosa, esto surge producto de un auténtico respaldo hacia el gobierno, o más desde el temor, o más pensando que de esta forma no lo van a perjudicar, que eso puede ser una garantía hasta cierto punto. Yo creo que esta actitud de esos líderes evangélicos, y también hay líderes católicos con esa actitud, se debe al oportunismo, al querer estar como siempre bien con el poder para que el poder no te comience a perseguir o a buscar ciertos pretextos para no hacer legítimo la prédica que ellos tienen y el ejercicio de la libertad religiosa, y entonces es por eso, porque también recordemos que ciertos pastores evangélicos también reciben dinero, propiedades, y un sinnúmero de beneficios por parte de la dictadura, y por eso ellos tienen que guardar silencio, pero no solamente el silencio, sino que estar de acuerdo con todo lo que haga la dictadura, aplaudirles y en algunos casos pues hasta bendecir los delitos que ellos cometen. No creo que en este caso sea por miedo, sino por el oportunismo de que ellos se dicen ser pastores, de predicar el evangelio, pero realmente lo que son es unos mercaderes de la fe y unos oportunistas. Y cuando digo esto, no solamente me refiero a los pastores cristianos evangélicos, sino que también a algunos sacerdotes que coquetean con la dictadura.